No más sorteos, Foviste. Eres trabajador del municipio, gobierno del estado federal. Tecope te da la bienvenida. A partir de ahora, podrás adquirir tu casa de cope sin sorteos de la manera más sencilla. Ven y visítanos, queremos asesorarte. Solo necesitamos que acudas a nuestras oficinas con estos requisitos. Original de talón de cheques de tu última quincena, copia de tu CURP y el original del estado de cuenta del SAR. Porque tu hogar es tu mejor patrimonio de cope. Te da más. ¡Gracias por ver el video!